Bienvenidos a la grieta del invocador. 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 ¡Primera sangre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Racha de asesinatos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ limón! ¡No se le provedan! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la carga! 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 ¡Ajornos! ¡Rompan sus filas! ¡Ajornos! ¡No te entupeareis! ¡No! ¡No te entupeareis! ¡Suscríbete! 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 El Inimidor del Equipo Azul se regenerará pronto. ¡Se acabó! ¡Exterminados! El Inimidor del Equipo Azul ha caído. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!